Los resultados para los guerreros del sur en los últimos torneos fueron malos y en más de una ocasión han tenido que luchar para no correr peligro de irse al descenso. Ser campeones nuevamente es un sueño, pero la meta principal para la junta directiva del municipal Pérez Celedón para el torneo que inicia no es esa, sino llegar a los cuartos de final. Así de claro fue el presidente del club Juan Luis Artavia durante la presentación de la planilla y del nuevo uniforme. La expectativa como lo dije a la hora de iniciar esta actividad, la junta directiva y mi persona, como presidente, a partir del 2017 fuimos campeones, no hemos podido estar dentro de los primeros lugares. La expectativa es invertir un poquito más en el grupo y la expectativa es llegar a esos cuatro primeros lugares. Don Juan, eso se lo comunican también ustedes, usted lo dijo abiertamente, pero me imagino que al cuerpo técnico decirle que es obligación ser protagonista arriba y no abajo, ¿verdad? Sí, ya hemos tenido varias reuniones con el cuerpo técnico, algunos jugadores, tengo que hacerlo en grupo antes de iniciar el torneo, pero ya ellos saben, saben que tienen toda la materia para poder hacer un buen torneo. Si no lo hacen, como lo dije ahí, ellos tienen que ponerse un granito de arena, ya nosotros lo hicimos, si no es posible llegar a ese cuarto lugar en este torneo, tendría que hacer más tardar el otro torneo, pero lo debemos de hacer. Esta meta la tienen muy clara en el cuerpo técnico, que también fue presentado. La expectativa es altísima, bueno, tenemos mucha ilusión, muchos deseos de hacer algo diferente esta temporada, sabemos que los rivales también son buenos, que se han reforzado bien, respetamos a todos muchísimo, pero nuestra intención, nuestra mentalidad es competir, competir de buena manera y poner este equipo donde se lo merece, ¿verdad? En mejores lugares. Decía el presidente que hay que ser un poco más estricto en esas posiciones para este año, luchar arriba. Esa es la meta, esa es la idea, para esto hemos estado trabajando, yo creo que el equipo también se ha reforzado de buena manera para eso, en posiciones claves que creo que nos faltaba el torneo pasado, o los dos torneos pasados nos faltaba reforzar, y yo creo que en esta la hemos reforzado y eso nos da una expectativa más alta. Los jugadores afirman que están muy comprometidos y que saben cuáles son los lineamientos a seguir. Ilusionado, con ganas de hacer las cosas bien, como lo decíamos en la presentación, venimos de unos torneos un poco irregulares y el equipo esta vez se siente que tiene un mejor equipo, que el ambiente se siente mejor, y obviamente hay que plasmarlo en los partidos y en el torneo, pero Dios primero así va a ser, y como le digo, ilusionado por un torneo más, ya van por, no sé, veintitantos torneos, pero siempre es una ilusión uno nuevo y Dios primero que nos vaya bien en este. El grupo ha venido trabajando de muy buena manera, la verdad llegaron refuerzos que uno sabe que vienen a aportar, hay gente de experiencia, sabemos jugadores jóvenes que sabemos lo que nos vamos a jugar, y como cada inicio de torneo, siempre anhelando y soñando en grande y poder meter entre los cuatro, que es lo más importante. Son expectativas muy altas, tenemos un equipo muy competitivo, creo que eso es importante, tener las herramientas necesarias para disfrutar cada partido, esperemos que el martes el inicio sea muy positivo para nosotros, tenemos que ahora respetar nuestra casa porque de ella tenemos que hacer una fortaleza. Estoy feliz, ilusionado, bueno, está mi casa, está mi familia, aquí está mi familia cerca, y bueno, asumir este reto con mucho profesionalismo más que todo, y bueno, retomar la madurez y todo lo que vi en Zapriza en el tiempo que estuve ahí. El primer partido para el cuadro sureño será este martes 25 de julio en el Reducto Generaliño a partir de las 8 y 15 minutos de la noche, cuando reciban a su similar de Punta Arenas Fútbol Club.